¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? Tendremos que pagar un precio alto como consecuencia negativa de la decisión equivocada. La reacción normal del ser humano cuando las cosas salen mal y cambian su curso es el desánimo. Llegan entonces esos pensamientos que destruyen por completo la esperanza, las ganas de volver a intentar algo nuevo. Es tan fuerte ese estado que los niveles de rendimiento se ven notablemente afectados. Y es que justo es eso lo que el diablo quiere que hagamos. Fracciona por completo la comunicación con Dios y termina por abandonar también la fe en Cristo Jesús. Leemos en el Salmo 42, verso 5, El salmista le está hablando a nuestra alma. Le dice que no se desanime, que todavía hay esperanza. Pero, ¿por qué perseverar en la fe? ¿Por qué continuar basando nuestra vida en cosas que no vemos? Estas preguntas pueden estar pasando por tu mente ahora mismo, cuando el desánimo está llamando a la puerta. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Dios permite la prueba porque es útil, precisamente para demostrar que la fe es sólida y que está bien fundada. En momentos así, es cuando el desánimo nos acecha y el diablo se aprovecha de ello. Nosotros también tenemos armas para resistirlo. Debemos perseverar en la oración y la lectura de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos numerosos versículos de los salmos que nos infunden ánimo. Leamos, por ejemplo, En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Y en el Salmo 27, verso 1, dice, Dios mío, Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Entonces, ¿cómo luchar contra el desánimo? Nunca guardemos un pecado en la conciencia, pues el diablo lo usará para agobiarnos. Confesemos a Dios sin tardar todas nuestras faltas, pues Él sabe perdonarnos abundantemente. Y en lo posible, llevemos una vida en paz con todos los que tenemos a nuestro lado. Que no queden pendientes por arreglar cuando hay diferencias que marcan división. El apóstol Pablo nos recomienda no desanimarnos, porque aunque ahora tengamos situaciones difíciles, interiormente Dios nos está renovando. Nos dice que nuestros problemas no son eternos, que no van a quedarse para siempre y que además nos traen algo bueno. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. No permitamos que los problemas o las circunstancias de la vida nos roben el aliento y nos desanimen. Mejor recibamos el sabio consejo que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. ¡Humillense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo! Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esperemos siempre en Dios. Él nos conoce, somos sus hijos, por eso podemos decirle, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y además, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor Jesús nos dice, Ten ánimo. Solo en la presencia de Dios podrá ser vencido el desánimo y los problemas. Confía en las promesas de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, venimos ante tu presencia para darte gracias por este día que termina y a pedirte nuevas fuerzas. Nuestra esperanza está solo en ti. Somos conscientes de que estás con nosotros siempre, pero nos sentimos débiles. Estas circunstancias que nos persiguen se niegan a apartarse de nosotros. Realmente estamos en una formación rigurosa que nos exige, a pesar de los problemas, mantener la mirada puesta en Jesús. Sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, no dudamos en pedirte ayuda, Señor, porque sabemos que tienes buenos planes para cada uno de nosotros y que nos ofreces un futuro glorioso, mejor de lo que podemos imaginar y además una esperanza mejor. Saber que mientras caminamos en medio de tanta confusión, pero con esperanza, tu luz celestial brilla en nuestros corazones. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. El desánimo es una de las armas más mortales que usa Satanás para atacarnos, que produce en nosotros duda, conformismo, depresión. Y lo peor es que hace que se pierda el deseo de seguir luchando, de levantarse e intentarlo una vez más. En nuestra vida no hay nada peor que el desánimo. Cuando ese desaliento se apodera de una persona, es muy difícil, aunque no imposible de superar. Amado hermano en Jesús, es probable que en esta noche te sientas desanimado, sin fuerzas, con ganas de llorar, sin ganas de luchar. Te provoca tirarlo todo y salir corriendo, porque ya has perdido toda esperanza. Ya lo has intentado todo y tus circunstancias no cambian. Te animo a que te acerques a Dios y le expreses todo eso que sientes, que te produce hasta enojo. Es tan fuerte el desánimo que no quieres ni levantar la mirada. Entonces, inclina tu cabeza. Anda, llámalo. Dile, Jesús, Jesús, Señor Jesús, mira mi corazón. Mírame cómo estoy. Ya no tengo fuerzas. Ten compasión de mí. Sigue ahí en actitud de adoración. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo ministre tu vida. Te inunde de paciencia, de ánimo, de esperanza, de alegría y de la paz que solo viene de Dios. ¿Ya empiezas a sentirte mejor? Estás en la presencia de Dios. Él quiere ayudarte. De nuevo, pídele que te renueve las fuerzas. Dile cómo te sientes. Es el momento para recibir ese descanso que tanto necesitas. Recibe. Dios te infunde ánimo para que tu corazón rebose de toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. En el nombre de Señor Jesús. Amén y Amén. Hoy sería de gran valor que nos escribas en los comentarios y que todos declaremos a una sola voz escribiendo el versículo de Isaías 54, verso 17 para confesar y declarar la palabra de Dios contra los ataques en contra de nuestra familia, salud o economía. Por ejemplo, mi comentario sería Yo declaro que ningún arma forjada en contra de la salud de mi esposa prosperará. Yo declaro que ningún arma forjada en contra de mi trabajo prosperará. Escribe tu comentario y de esa forma le estaremos haciendo frente al enemigo, recordando y declarando la promesa de Dios. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral, te apoyaremos en oración. Pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en junta. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.